... Preocupa en este momento la situación de Olvega, donde ya se habla de transmisión comunitaria. Con una incidencia cercana a los 700 casos, en los últimos 14 días, hoy se está realizando un cribado poblacional entre los vecinos. El objetivo es localizar nuevos positivos asintomáticos y cortar la propagación del virus. Desde SACI le aseguran que el origen no está en la Semana Santa. No sabemos realmente por qué no podemos achacarlo a la Semana Santa. Empezó antes, al principio los brotes sí que estaban localizados a nivel familiar, pero, vamos, los casos, no los brotes. Pero ahora ya hemos perdido un poco de dónde vienen y es por eso el hacer el cribado. Con ese cribado de Olvega comenzamos hoy con nuestro tiempo de noticias aquí en la 8 Soria, en una jornada de jueves, en la que además se han diagnosticado 27 nuevos positivos por coronavirus en la provincia de Soria. Se retoma la vacunación con AstraZeneca en Castilla y León, pero Soria todavía tendrá que esperar hasta mañana. Será entonces cuando continúe el programa establecido antes de la suspensión para las personas de entre 60 a 65 años. A los que les corresponde vacunarse en las jornadas de ayer y de hoy deberán esperar hasta la semana que viene. Benito Serrano reconoce que no se siente satisfecho por la ejecución de menos del 55% del presupuesto del año 2020 en la Diputación Provincial de Soria. El presidente asegura que se están consiguiendo inversiones en 2021 con actuaciones como la prórroga del Plan Soria. Las canteras del voleibol del río Duero Soria y del Sporting en Santo Domingo regresan a la competición. Por el momento se enfrentan entre sí, pero están a punto de iniciar la liga regional. En cuanto al tiempo, mañana nos espera en toda la provincia un día en el que los cielos cubiertos y las precipitaciones serán los protagonistas. Respecto a las temperaturas, las máximas irán en descenso y las mínimas en ascenso. Mientras se retoma la vacunación con AstraZeneca en Castilla y León, Soria deberá esperar hasta mañana. Será entonces cuando se siga con lo programado y se inyecten las dosis para las personas de entre 60 y 65 años. A los que les correspondía vacunarse en las jornadas de ayer y de hoy deberán esperar hasta la semana que viene. Y tras un par de jornadas de mucha confusión, Francisco Egea ha pedido disculpas a la ciudadanía por las molestias ocasionadas, pero ha recordado que esas decisiones siempre se ha primado la seguridad de los vacunados. Toca pedir esas disculpas, pero también tocaba explicar el porqué de esta decisión, que entendemos que ha sido prudente, que el Consejo Interterritorial ha avalado al cambiar la indicación, eliminando la vacunación por debajo de los 60 años y que por tanto no tenía sentido ayer por no esperar unas horas mantener una situación que podría suponer un riesgo para nuestros ciudadanos. Y en la tarde de ayer fueron varios los sorianos que pasaron por el punto de vacunación del Hospital Santa Bárbara para ser vacunados o preguntar si la campaña con AstraZeneca continuaba o no. Entre la confusión y la sorpresa comprobaron al llegar allí que no iban a recibir su dosis debido a la decisión de la Junta de Castilla y León. He venido a ver si se había aplazado o si sí, que seguía la vacunación y no hay nadie, ni esperando ni atendiendo. ¿Sabes que se ha cancelado la vacunación? No, yo no sé nada. No hay de AstraZeneca, digo pues yo si no hay de AstraZeneca de Pfizer o algo y dice que no, que se han suspendido y nada, que ya no sabía nada, una señorita que me ha atendido y nada más. Mientras tanto, quedan muchas cuestiones en el aire todavía por resolver. Con el cambio de criterio que indica la vacunación de AstraZeneca para mayores de 60 años, quedarían en el limbo muchas de las personas que ya han sido vacunadas con la primera dosis y que se encuentra por debajo de ese rango de edad. La duda ahora es ¿qué pasará con ellos? Regresan de nuevo las dudas en referencia a la vacunación de AstraZeneca. Muchas de las personas vacunadas hasta ahora con esta marca están fuera del nuevo rango de edad indicado. ¿Y qué opinan de esto los afectados? El beneficio-riesgo es elevado, entonces, en un balance así, pues yo creo que, vamos, yo no tengo miedo, o sea, a mí no me da ningún miedo ponerme la segunda dosis de la vacuna. A mí si me dicen que mañana me ponen la segunda, mañana mismo voy a que me la pongan. Nos consideramos profesionales muy afortunados de haber podido ser vacunados. A pesar de ello, viven toda esta situación con incertidumbre. Esperando noticias cada día de lo que nos va a pasar. A veces sí, a veces no, se paran o se paran, quizá un poquito más de claridad por parte de las autoridades sanitarias. Y en la espera de que se tome una decisión en cuanto a qué se hará con su segunda dosis. No creo que nos dejen descolgados, antes o después nos darán una solución para esto y, bueno, pues simplemente tendremos la misma paciencia que tuvimos los meses anteriores. Muchos coinciden, lo más importante es poder avanzar en el ritmo de vacunación. Que todo el mundo esté vacunado, cuanta más gente mejor. Preocupa un poco los cambios de opinión, pero en general creo que todos estamos más preocupados por la pandemia y al final lo que preferimos es que la vacunación sea lo más rápido posible. Bomberos, farmacéuticos, profesores, podólogos y muchos otros colectivos siguen expectantes a la espera de las decisiones que se puedan tomar al respecto. Ante el lento avance de la vacunación y la desigualdad entre países, cada vez más voces empiezan a pedir la liberalización de las patentes para acelerar así la fabricación de las vacunas. La industria farmacéutica se defiende y asegura que para este año habrá una producción suficiente para que el 70% de la población mundial esté inmunizada. Mientras en los países ricos se pone una vacuna cada 10 segundos, en los pobres solo una de cada 10 personas será vacunada a finales de año. Una desigualdad que muchos colectivos explican por las patentes. Sin ellas se podría pasar de fabricar 12 millones al día a 60. Hay una ventana de oportunidad de 6-8 meses para poder vacunar a todo el mundo. Por eso las patentes están haciendo un bloqueo desde el punto de vista del número de vacunas que se fabrican y desde el punto de vista del precio que se está poniendo. El portavoz del gobierno durante esta pandemia es partidario de esta liberalización ya que ha existido inversión pública pero garantizando un beneficio a las empresas. Hemos invertido en estas empresas para que pudieran producir. Por lo tanto yo entiendo que en un momento determinado no puedo saber cuándo exactamente a partir de un cierto beneficio de estas empresas el plantear la liberalización de las patentes a mí personalmente me parece razonable. Esa inversión pública ha existido en todas las grandes vacunas. En BioNTech ha tenido inversión pública de Alemania y de la Unión Europea Oxford ha tenido inversión pública y la de Moderna que la han hecho los institutos de salud americanos ha sido inversión pública. Tanto Bruselas como la propia industria farmacéutica creen que eliminar las patentes no resuelve los problemas y acabaría con los incentivos de los laboratorios para investigar. Hoy en Olvega se está desarrollando un cribado poblacional. El vertiginoso aumento de los casos en los últimos días ha obligado a tomar esta decisión. La incidencia acumulada sigue disparada. Ya son cerca de 700 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días aquí en Olvega contando esos últimos contagios confirmados. Se sitúa de hecho a la cabeza en incidencia acumulada en toda la provincia. Se puede hablar de transmisión comunitaria y por eso se ha decidido hacer este cribado poblacional que está teniendo buena respuesta por parte de los vecinos que se acercan a este centro social para ser sometidos a los test de antígenos. Detener la transmisión del virus es el objetivo de este cribado poblacional que se lleva a cabo en Olvega y al que están llamados más de 3.300 vecinos. Buscar los asintomáticos que sean positivos para intentar cortar la transmisión del virus. Lo que pasa es que aquí en Olvega ahora hemos tenido en pocos días muchos casos y vamos ya 20 y algún casos y más de 60 contactos entonces pensamos que hay transmisión comunitaria y por eso hemos hecho ahora este cribado que hacía tiempo que no hacíamos poblacional. La incidencia acumulada es la más alta de toda la provincia con los últimos contagios confirmados se sitúa cerca de 700 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Es verdad que las poblaciones cuanto más pequeñas influyen mucho los números absolutos pero sí hay mucha incidencia. Un repunte que no está relacionado con la Semana Santa porque ya hubo casos antes en entornos familiares. Pero ahora ya hemos perdido un poco de dónde viene. Quiero entender que la gente se va confiando está cansada parece que que no pasa nada no lo sé no sabría explicarlo pero bueno pues a lo mejor es fruto de un relajamiento. Hay gente afectada de todas las edades y más de 60 personas están en cuarentena preventiva por haber sido contactos estrechos de alguno de los positivos por eso se pide responsabilidad a toda la población. En una jornada en la que los contagios se han incrementado en Soria con 27 nuevos positivos la UCI del Hospital Santa Bárbara presenta las peores cifras de toda Castilla y León. Soria roza el 50% de ocupación COVID en la unidad de cuidados intensivos. La situación en las UCI de Castilla y León se complica. Soria lidera la tasa de ocupación de pacientes COVID con un 47%. Son 8 los ingresados con coronavirus en este Hospital Santa Bárbara pero es que si miramos a la tasa de ocupación total de la UCI aquí en Soria estamos hablando de un 93% respecto a su dotación habitual. Además de Soria otras tres provincias en Castilla y León tienen un índice de ocupación COVID de ingresados en la UCI muy alto. Son Palencia con un 38% y Valladolid y Segovia con un 32%. Y la Diputación Provincial de Soria reconoce que la ejecución de menos de un 55% de su presupuesto del año 2020 no es lo esperado pero que a su vez es fruto de las circunstancias y de la pandemia. Las ayudas a empresas y a la hostelería han centrado además el debate del Pleno celebrado hoy en la Diputación. La liquidación de presupuesto de 2020 de la Diputación de Soria cierra con un 54,41% de ejecución 50 millones de un total de 92%. Benito Serrano reconoce que no es una buena cifra pero que está marcada por las circunstancias actuales. Esto no ha sido una situación normal, que ha sido una situación que se ha dilatado en el tiempo y que todas estas liquidaciones que podrían haber llegado hace dos meses han llegado dos meses después y podríamos estar hablando de una ejecución presupuestaria muchísimo más alta. Luis Rey acusa al equipo de gobierno de falta de inversiones e incide en que en los dos últimos años no se ha ejecutado ni un euro del Plan Soria. ¿Sabe lo que se ha ejecutado del Plan Soria que presupuestaron ustedes en el presupuesto del 2020? De esos cuatro millones que presupuestaron exactamente cero euros. Benito Serrano le recuerda que se ha conseguido una prórroga para 2021 y que se han destinado cuatro millones para el Aeroparque de Garray. No se ha perdido absolutamente nada. Ahora mismo tenemos el cheque BB que cubre el año 2019 2020 y esa prórroga que le acabo de decir que conseguimos para el año 2021. En cuanto a las ayudas directas a empresas aunque al cierre de 2020 no se había destinado ni un euro el presidente de la diputación recuerda que ya se han concedido 578 superando los 1,2 millones de euros. Y les contamos también que un concejal de Tajaguerce ha sido nombrado Embajador para la Paz por las Naciones Unidas. Él es natural de Burkina Faso y lleva 15 años en España. Su nombramiento se debe a toda una vida unida a la cooperación internacional. Hace ya 100 años abrimos nuestras puertas puertas que nunca se han cerrado. Desde entonces más de 5.000 clientes trabajos repartidos por todo el mundo y cientos de experiencias que nos permiten a día de hoy seguir a la vanguardia de la tecnología y desarrollo industrial. Tamesa 100 años mucha vida. Yibula Emmanuel Basie nació en Burkina Faso en el seno de una tribu aristocrática de la que su propio abuelo era el rey. Su padre siempre estuvo ligado a movimientos socialistas y él siempre se vio atraído por la ayuda humanitaria sobre todo gracias a la asociación Remar. A mí me trajo aquí en España un médico un coronel del ejército español que ayudaba siempre en Burkina Faso y este hombre me vio ahí yo era coordinador de Remar. Remar es centro de rehabilitación de reinserción de marginales y ahí yo les ayudó hemos operado muchísima gente y a su vuelta pidió mi teléfono sin decirme qué quería. Y desde 2005 en España terminó creando otro colectivo de ayuda para su país junto a su esposa Olga. Por toda esta trayectoria Naciones Unidas se fijó en él. Quieren que yo empiezo ya a organizar todo lo que es de la paz a nivel internacional más o menos colaborando con organismos internacionales. Y cree que su distinción es un premio colectivo. Todas aquellas personas que ayudan todas aquellas personas que intentan buscar alternativas positivas por el bienestar social. Y ya Avisa seguirá viviendo en Soria y siendo concejal en Tajahuerce y espera viajar a final de año a Burkina Faso para ver a su familia. El espacio cultural Alameda acoge desde ayer Atrévete a Saber son unas jornadas de difusión de la investigación organizadas por la Universidad de Valladolid que se celebran en Soria por primera vez. Las actividades pueden ser tanto de manera presencial como de forma virtual y pretenden acercar de manera amena y motivadora la investigación científica y su importancia para la sociedad. Entre los ponentes que participan está una eminencia en el mundo de la paleontología se trata de Eudal Carbonell vicepresidente de la Fundación Atapuerca en su diálogo abordó la importancia de la ciencia en el desarrollo local y especialmente vinculado a la España vaciada. prehistoriador, arqueólogo, antropólogo, geólogo y paleontólogo es el prolífico currículum del vicepresidente de la Fundación Atapuerca que recalaba en Soria para hablar de la importancia de la ciencia en el desarrollo del territorio. La España vaciada que realmente tiene que ser un motor de discusión importante para transformar nuestra sociedad y por supuesto el conocimiento científico y su capacidad para patrimonializar y dinamizar una sociedad. Y en esa labor los yacimientos de Soria o el Museo Numantino deben jugar un papel importante. Que permitan hacer una pedagogía y educar a la población para este cambio que necesitamos en este siglo. Aboga por municipalizar la ciencia para buscar talento entre los más jóvenes en ese campo. Porque así tenemos que el territorio genere personas de forma homogénea y no solo en las grandes ciudades o en los grandes centros donde hay digamos un cultivo histórico para la formación científica. Socializar el conocimiento y que lugares como Numancia se conviertan en un auténtico motor turístico para la provincia y pone como ejemplo Atapuerca. Una ciencia de la máxima calidad y de impacto en el mundo. Una academia como consecuencia de nuestros conocimientos llevarlos a las universidades e institutos y por supuesto una socialización del conocimiento y del pensamiento. Un trabajo de integración para Carbonell y una necesidad de la sociedad. Según el último informe de juventud emitido por el Ministerio de Derechos Sociales más de la mitad de los jóvenes con trabajo tienen contratos temporales. Entre las cuestiones que más preocupan a la población de entre 15 y 29 años están la educación o el acceso al mercado laboral. Desde Cruz Roja reconocen además que todo esto se traslada también hasta Soria. Los programas de empleo de Cruz Roja en Soria asesoran a medio centenar de jóvenes de entre 16 y 26 años que quieren acceder al mercado laboral. Su mayor necesidad es cubrir las necesidades básicas. Muchos ya no viven con las familias entonces es tener que sobrevivir. Otros sí que quieren emanciparse. La pandemia ha hecho que el número de jóvenes que buscan trabajo se haya incrementado. de hecho desde este programa reconocen que las solicitudes doblan al número de plazas disponibles y en cuanto al ámbito educativo Adriana es voluntaria en esta organización y ha sido también usuaria de algunas de estas líneas de apoyo. Por ejemplo a la hora de concentrarme y coger igual algún hábito para estudiar al hacer una actividad fuera de lo que uno está acostumbrado se coge un poco de experiencia. Preocupa también el consumo cada vez más temprano de pornografía. el 85% de los jóvenes reconocen haberla consumido. Nos alertan un poco de la necesidad también de educar en este aspecto en educar en relaciones igualitarias en relaciones sanas entre jóvenes. Además sigue en marcha su programa de educación para la salud con el fomentan el autoconocimiento y la mejora de la autoestima entre estudiantes de ESO porque se calcula que la pandemia ha pasado factura psicológica al 32% de los jóvenes. Nuevo contratiempo para el Numancia. El club comunica un nuevo positivo en la plantilla que se suma al jugador contagiado el pasado viernes. Con los nuevos criterios de la federación el partido del domingo ante el Racing de Ferrol no se aplazará pero Alex Huerta cuenta ya con dos bajas para el importante encuentro de los pajaritos. Tras varios parones los tres equipos del infantil femenino del voleibol soriano regresan a la competición. Unas 40 niñas retoman los partidos de vuelta de la Liga de Castilla y León. Las canteras del voleibol femenino dos del Sporting Santo Domingo y una del Río Duero vuelven a la pista de juego. Regresan a la competición a nivel autonómico en el campeonato infantil. Estamos competición federada nos dejan viajar entre comunidad y tenemos competiciones oficiales federadas para nuestros equipos. La vuelta supone una gran motivación para estas jugadoras y más después de los dos parones que han sufrido desde octubre cuando retomaron su actividad. Partidos de la Liga que tienen como objetivo que las chicas del infantil continúen cogiendo competición y juego. Mejorar hacer un poquito mejor que lo que hacíamos en los anteriores partidos pues los fallos que teníamos mejorarlos y también ver lo que hemos hecho bien lo que hemos hecho bien nosotros pues tenerlo en cuenta y ir a mejor cada día. Deberán jugar con mascarilla aunque a algunas les resulte incómodo. Con mascarilla nos agobiamos un montón nos mareamos y es un caos. Pero esto no es un impedimento porque la vuelta supone una alegría volver a jugar un placer y un subidón de energía después de casi seis meses sin jugar mola. Ganar los partidos de los tres grupos en los que se divide el campeonato de Castilla y León podría llevar alguno de estos equipos al nacional. En Caja Rural de Soria seguimos cerca de ti cercanía es nuestra seña de identidad prestando el mismo servicio y todas las agroventajas a la hora de tramitar tu PAC ya puedes ponerte en contacto con tu oficina o técnico el plazo termina el 30 de abril de 2021 Caja Rural de Soria comprometidos con nuestra tierra Mañana en la comarca del Moncayo predominarán durante todo el día los cielos cubiertos y las precipitaciones las temperaturas máximas descenderán hasta los 12 grados en Ágreda y en Olvega misma situación en el centro de la provincia con máximas también en descenso que rondarán los 13 grados continuamos con cielos nubosos y lluvias en tierras altas con máximas de 12 en municipios como San Pedro Manrique o Almarza situación parecida en la zona de Pinares en Duruelo las mínimas ascenderán hasta los 4 grados y en San Leonardo de Yagüe las máximas descenderán hasta los 13 en la ribera del Duero las precipitaciones también acompañarán durante toda la jornada en localidades como el Burgo de Osma o San Esteban de Gormat las máximas no superarán los 15 grados y en Langa de Duero las mínimas rondarán los 7 también lluvias en Berlanga de Duero y Almazán con temperaturas máximas de 13 y un ligero ascenso de las mínimas en la zona sur no cambia la situación y en Arcos de Jalón también caerán las máximas a los 13 grados y en Medina Celi las mínimas serán de 4 en la capital mañana habrá un descenso notable de las máximas el termómetro rondarán los 13 grados y respecto a las mínimas ascenderán hasta los 5 las lluvias serán también aquí las protagonistas del día para los próximos días el fin de semana no nos da un respiro y continuarán los chubascos aunque parece que a partir del lunes regresan los cielos soleados con algunos bancos de nubes en cuanto a las temperaturas tendremos máximas de 17 para el sábado que descenderán hasta los 11 para el lunes y en el día de ayer fallecía en Madrid el presidente de la Fundación Duques de Soria Rafael Benjumea a sus 82 años de edad su trayectoria profesional en la que destaca la creación del observatorio permanente del hispanismo ha sido reconocida tanto a nivel nacional como internacional y una de las últimas distinciones se la otorgó precisamente el ayuntamiento de la ciudad de Soria como hijo adoptivo de la ciudad con el último adiós a Rafael Benjumea dejamos hoy nuestro tiempo de noticias aquí en la 8 Soria con el último adiós Gracias por ver el video